y van a encontrar una sección, ahora no lo van a ver porque dice no mostrado a los estudiantes, yo todavía no lo activé ni cargué nada, pero van a ver una sección que tiene como título Parciales Prácticos, y ahí yo les voy a poner la descripción del parcial, las condiciones para poder rendir el examen, y igual que es un profe de teórico, ya les hice todas esas aclaraciones, bueno yo lo voy a hacer hoy a la tarde, y va para hacer un cuestionario, si ustedes ingresan al cuestionario les va a figurar que no está disponible, ¿por qué? Porque recién se va a habilitar el lunes a las 10 de la mañana, ¿sí? Pero atiéndanme porque en esta sección donde dice Parciales Prácticos, yo les voy a dejar cargados modelos de parcial, ¿sí? Para que repasen, los voy a dejar cargados con los resultados, entonces ustedes van a poder practicar desde ahí, ¿sí? Repito, no está porque todavía no lo hice, ¿sí? Pero mañana, hoy a la tarde, mañana a la mañana, ingresen al aula virtual y búsquenlo, va a estar habilitada la sección del parcial, y todo lo referido al parcial va a estar ahí, modelos de parcial para que repasen, las condiciones para poder hacer el cuestionario, ¿sí? ¿Cuánto va a durar? ¿A qué hora va a empezar? ¿Cómo tengo que poner los resultados? ¿Uso punto? ¿Uso coma? ¿Cuántos decimales? Todo va a estar ahí explicado, así cortito como lo puso acá el profe, lo tienen que leer, ¿sí? Si no lo leen, vamos a estar en problemas porque es que me van a preguntar cosas que están escritas, ¿estamos? Me había quedado pendiente, plano inclinado, ¿sí? Plano inclinado, o sea, para poder entender los diferencias del plano inclinado, necesito entender la primera parte que es lo que tuvimos trabajando ayer, ¿sí? Vamos a repasar unas cositas que vimos ayer, lo paso, pongo a grabar. Un segundo que me olvide de ponerle a grabar. Y el último tema de la unidad 4, plano inclinado, antes de empezar, repasamos algo que vimos ayer. ¿Se acuerdan que ayer nos hice copiar estas ecuaciones? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y vimos cuatro ejemplos. Yo los iba dibujando acá a la derecha, les pedí que los copiaron. Importantísimo. El que no los copió, le pide a los compañeros, ¿sí? ¿Para qué me sirven esos ejemplos? Para armar la parte derecha de la ecuación. Y yo les había dicho que siempre una de las dos sumatorias se hacía cero, ¿sí? Si el movimiento era horizontal, lo que se hacía cero era la sumatoria de fuerzas en Y. Si el movimiento era vertical, se hacía cero la sumatoria de fuerzas en X. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque no había aceleración en uno de esos sentidos, ¿sí? Si yo tengo un carrito que se mueve sobre una vía, ¿sí? Si, solamente se mueve de manera horizontal, por lo tanto, tiene solamente aceleración en X, ¿sí? La aceleración en Y vale cero. Cuando multiplico cero por la masa, me quedaba la sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Se acuerdan de eso o no? Revisenlo porque lo tienen copiado. Si hicieron las cosas bien como les pedí, deberían tener copiados los cuatro ejemplos, ¿sí? Y yo les prometí que siempre una de las dos se hacía cero, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en plan inclinado. En plan inclinado, estoy trabajando con el mismo resumen de ayer, ¿sí? Nada más que plan inclinado hasta el final les había pedido que lo lean. Después revísenlo a esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar en plan inclinado? Quiero que se enfoquen en esta parte del dibujo. Miren, lo voy a correr. Quiero que se enfoquen en esta parte del dibujo más allá del diagrama de cuerpo libre que yo ya lo tengo hecho, ¿sí? Tengo una cajita, ¿sí? Que se encuentra deslizándose sobre un plano inclinado con una aceleración A, ¿sí? De la forma en la que veníamos trabajando, mi pregunta es, ¿qué sumatoria de fuerzas se hace cero? ¿Qué piensan? De la forma en la que veníamos trabajando. No me hagan trampa, no me miren acá esto que tengo acá al costado porque no es lo que me interesa. Pero nosotros tenemos que plantear suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, y yo les había prometido que una de las dos se hacía cero cien. ¿Pero qué pasa en plan inclinado? ¿El movimiento es horizontal, es vertical o es una combinación de ambos? En ambos. ¿Me dijiste? ¿Serían ambos? Exactamente, ¿bien? Tenemos un problema acá. La cajita se mueve de manera diagonal. Miren la aceleración. Si yo trabajo con un sistema de ejes coordenados tradicional, ¿sí? Mi sistema X, Y, me lo voy a dejar acá. Si yo trabajo con mi sistema de ejes coordenados X, Y, la aceleración me queda en el cuarto, así como está dibujada, me queda en el cuarto cuadrante, me queda acá. ¿Y qué pasa con una aceleración en el cuarto cuadrante? Tiene componente en X, a X, y tiene componente en Y, a Y. Por lo tanto, trabajando así como el sistema tradicional de cartesianos, ninguna de las dos ecuaciones se anula, ni la sumatoria de fuerzas en X, ni la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Es un problema que no se anule ninguna? Sí, es un problema, porque le quedan ejercicios muy complejos de resolver analísticamente, ¿sí? No es sencillo. Que una de las dos se haga cero era una ayuda tremenda, ¿sí? Ahora ninguna de las dos se la puedo hacer cero, ¿por qué? Porque tengo las dos aceleraciones, tengo la componente en X de la aceleración, y tengo la componente en Y. Para sacar el valor de la aceleración, tendría que sacar cuánto valga X, cuánto valga Y, y por Pitágoras resolver. Es complejo, ¿sí? Yo quiero que entiendan que es complicado. Pero, recuerden que todos los sistemas de referencia que usamos en física los elegimos nosotros, ¿sí? Yo dije en algún momento que trabajamos con el sistema de ejes cartesianos, y que en función de ese sistema de ejes medíamos los ángulos, por ejemplo, para las fuerzas. Pero, ¿qué pasa? Si a mí se me ocurre que este eje no sea así, sino que esté girado, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué el eje cartesiano tiene que tener esta forma? ¿Por qué tiene que ser horizontal, equi y vertical? ¿Lo puedo mover? ¿Lo puedo girar? Sí se puede, ¿sí? Y vamos a trabajar con esta estrategia, ¿para qué? Para forzar a que el sistema se mueva en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y, y de esta manera hacer cero alguna de las dos sumatorias, ¿sí? Así como venimos trabajando, tengo las dos componentes de la aceleración. O sea que es complicado. Resolver el ejercicio es complicado. Pero yo voy a reemplazar mi sistema tradicional de ejes por un nuevo par de ejes, ¿sí? ¿Qué característica tiene mi nuevo par de ejes? Fíjense acá tengo el eje X y el eje Y. ¿Cómo están esos ejes? Están rotados. Fíjense que el sistema cartesiano tradicional, yo lo giré. ¿Cómo lo giré? Lo giré de manera que, miren la condición, lo voy a girar de manera que el eje X tenga la misma inclinación del plano. Repito. Voy a cambiar, voy a modificar mi sistema de ejes coordenados, el eje X no va a ser más horizontal, yo lo voy a rotar. Y voy a rotar el par de ejes cartesianos. ¿Para dónde lo voy a girar? No es que puedo girarlo para cualquier lado. Lo voy a girar para donde no me convenga. Lo voy a girar de tal manera que el eje X, ¿sí? Tenga la misma inclinación, ven, este es el eje X, tenga la misma inclinación que el plano inclinado. Si el eje X tiene la misma inclinación del plano inclinado, me voy a olvidar de esto, esto lo voy a sacar de mi cabeza. Toda esta información de que el eje X era horizontal y el eje Y era vertical la voy a anular, ¿sí? Y ahora les voy a volver a hacer la pregunta que les hice al principio. Con respecto a mi nuevo sistema de coordenadas, ¿el bloque se mueve en qué sentido? O en qué dirección, mejor dicho. ¿En la dirección del eje X o en la dirección del eje Y? ¿Qué piensan? Ahora tienen que mirarlo con otra perspectiva, ¿sí? Miren ese bloque descendiendo por la rampa. La rampa tiene la misma inclinación del eje X. Entonces, el bloque se mueve con la dirección del, ¿qué piensan? Estoy forzando que el bloque se mueva en la misma dirección de mi nuevo eje X. ¿Se dan cuenta o no? Bien, todos me respondieron bien. Pero he forzado, lo estoy forzando yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me conviene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Repito. Al girar el sistema de ejes, ¿sí? Estoy forzando que desde mi nueva perspectiva, ¿sí? Que tengo que terminar un poquito más torcido, el bloque se mueve ahora en la misma dirección del eje X. Porque el plano tiene la inclinación del eje X, ¿sí? ¿Qué voy a lograr con esto? Voy a lograr que la sumatoria de fuerzas en Y sea cero. Y que la sumatoria de fuerzas en X sea masa por aceleración. Entonces, copien esto. ¿Se acuerdan que vimos cuatro ejemplos de la parte derecha? Cuando un objetivo de la derecha, la izquierda, arriba, abajo. Bueno, le vamos a agregar esto, ¿sí? Cuando se mueve en plano inclinado. Yo voy a forzar a que la sumatoria de fuerzas en Y sea cero. Y que la sumatoria de fuerzas en X sea masa por aceleración. O menos masa por aceleración, ¿sí? Puede ser negativo esto, vamos a ver que sí, lo vamos a ver en un ejercicio, ¿sí? Sí, pero entonces, repito. Tengo un problema. El problema es que, de forma tradicional, ninguna de las dos sumatorias de fuerzas se anula y queda una resolución larga y compleja para hacer, ¿sí? ¿Cómo simplificamos las cosas? Se simplifica mucho tirando el sistema de coordenadas, mirando todo desde una perspectiva nueva, ¿sí? Lo que hago de esta forma es forzar a que el bloque se mueva en sentido y dirección, perdón, en la dirección del eje X, digo sentido, pero no, en la dirección o con la inclinación del eje X, ¿ven? El bloque se mueve con la misma inclinación del eje X. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en X más masa por aceleración, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, ¿sí? Bien, diagrama de cuerpo libre. Ya estuvimos viendo nosotros qué pasaba con plano inclinado en los ejemplos, cuando vimos los ejemplos en la primera clase de dinámica. Recuerden, el peso, cuando lo grafiquen, siempre va a ser vertical hacia abajo. Por más que el plano esté inclinado, yo al peso no lo voy a estirar. Ojo con eso, no me estiren el peso, ¿sí? La normal tiene que ser perpendicular al plano, ¿sí? O sea que tiene que formar 90 grados. ¿Cómo voy a dibujar la normal entonces? Voy a dibujar una flechita de manera que el ángulo que forme con el plano sea 90. La normal sí gira. Si el plano gira, la normal gira, ¿sí? Entonces ahí tengo dibujada la normal. Y para la fricción, ¿se acuerdan? La dibujábamos entre las superficies en contacto, la base de la caja y el plano inclinado, contraria a la aceleración, ¿sí? Si el bloque se mueve con aceleración, cuando se mueve con la rampa, la fricción apunta hacia arriba, ¿estamos? ¿Se acordaban de eso? Mismos criterios que, ya los vimos a esto, porque lo vimos en el resumen, pero para plan inclinado lo mismo que hacíamos ayer, ¿sí? Tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. Con el diagrama de cuerpo libre tengo que armar las ecuaciones, sumotores de fuerzas en X, sumotores de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y la voy a usar solamente cuando me haga falta la normal o cuando tenga que calcular la fricción. Si no tengo fricción y no me piden la normal, directamente resolvemos con sumotores de fuerzas en X. ¿Se acuerdan? Lo mismo, todos los mismos criterios que usamos ayer, valen para esta parte de la unidad, ¿sí? Sirven para plan inclinado. ¿Estamos? Último y vamos a un ejercicio. Miren, si yo tuviera que trasladar todos los vectores del dibujo, desde el diagrama de cuerpo libre a mi nuevo sistema de referencia, miren, yo voy a cortar, corto imaginariamente el peso, ¿sí? Lo corto y lo traslado en el espacio sin girarlo, ya está vertical, lo traslado vertical. Cuando lo llevo al sistema de X coordenados, el peso queda en el, fíjense, tengo acá el primer, primer, segundo, tercer, cuarto cuadrante. El peso queda en el cuarto cuadrante, ¿sí? Como el peso va a quedar en el cuarto cuadrante, va a tener componente en X y componente en Y. Y desde que ahí los descompongo, tengo componente en X del peso y componente en Y. O sea que para el peso voy a tener las dos componentes, ¿sí? Traslademos la normal. La normal es perpendicular al plano, ¿sí? Si el plano tiene la misma inclinación que el eje X, la normal perpendicular al plano me va a quedar sobre el eje Y. La normal siempre queda sobre el eje Y. Así como estamos trabajando, la normal siempre queda sobre el eje Y. Si está sobre el eje Y, solamente tiene componente en Y, ¿se acuerdan? Si quedaba sobre el eje X, solamente componente en X. La fricción está sobre el plano. El plano tiene la misma inclinación que el eje X. Si yo la traslado va a quedar sobre el eje X, ¿sí? Fíjense que ahí me queda del lado negativo de las X. ¿Por qué? Porque todos los vectores cuando los trasladamos tienen que iniciar en el origen y las flechas tienen que ir hacia afuera, ¿se acuerdan? Por lo tanto, la fricción solamente va a tener, para este ejemplo, componente en X. ¿Ven? La normal solo tiene componente en Y, la fricción solamente en X, y el peso lo voy a tener que descomponer en X y en Y. Para poder descomponer el peso, ¿sí? Yo necesito saber qué ángulo forma con el eje X. Miren, lo marqué con rojo ahí. El ángulo que forma con el eje X en sentido antihorario lo tengo que poder calcular. Para poderme ayudar con eso, ¿sí? Tomen nota de esto que les voy a decir ahora. La inclinación del plano, fíjense que acá el ejercicio siempre les da como dato casi siempre, cuán inclinado está el plano. Me da el ángulo de inclinación alfa. Ese valor de inclinación alfa se repite siempre por geometría entre el eje Y y el peso. ¿Ven que está acá alfa? Entonces anoten, ¿sí? La inclinación, el ángulo de inclinación del plano por geometría se repite entre el eje Y, mi nuevo eje Y, y el peso, ¿sí? Ese ángulo también vale algo. Por lo tanto, para este ejemplo, este es un ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto vale el ángulo si yo tuviera que calcular, por ejemplo, la componente en X del peso? La componente en X del peso va a ser igual al peso por el coseno de qué ángulo. A ver, me respondieron. ¿Cuánto dijo que vale tita, profe? ¿Cómo? ¿Cuánto dijo que vale tita? No, no, lo tengo como dato. Es un ejemplo. Ah, 270 más tita, entonces. Claro. O sea, en este caso lo llamé alfa, pero eso sería 270 más el ángulo. Perfecto. ¿Se dan cuenta lo que estoy haciendo? Repito el ángulo. Ojo que ese ángulo está medido con respecto al eje Y, ¿sí? No lo puedo usar. Pero me voy a ayudar para encontrar el ángulo que yo quiero, ¿sí? Medido desde el eje X en sentido antihorario, ese ángulo es 270 más alto. Repito solamente para este ejemplo. Yo le puse ejemplo 1, ¿sí? Si yo cambio el ejercicio, obviamente que esto va a cambiar, no es genérico. Después acá un poquito más abajo tienen un ejemplo 2 para que lo revisen, ¿sí? Pero ya con este vamos a ir haciendo ejercicios. Me parece que va a ser más fácil si yo les voy mostrando ejercicios ya con números, ¿sí? Pero bueno, ¿qué les quería mostrar de acá? Que vamos a tener que reemplazar el sistema de coordenadas donde X era horizontal y el eje Y era vertical. Lo voy a tener que cambiar, ¿sí? Lo vamos a hacer girar. Lo voy a girar estratégicamente para que el eje X quede con la misma inclinación del plano. Si yo hago eso, voy a forzar a que el bloque se mueva en la misma dirección del eje X y, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas de N va a ser cero. Y la sumatoria de fuerzas de N va a ser por aceleración, ¿sí? Tengo que chequear si la aceleración es positiva o negativa siguiendo el mismo criterio que usábamos antes, ¿sí? La aceleración va hacia la derecha del eje X. Lo voy a dibujar acá con verde, miren. La aceleración es... Uy, esperen que no cambie el color. La aceleración es a la derecha del eje X, por lo tanto, en este ejemplo, el bloque se mueve con aceleración positiva, ¿sí? Ojo, porque por ahí nos confundimos cuando decimos que baja. El bloque está bajando. No. El bloque está descendiendo por el plano inclinado, pero para definir el signo de la aceleración, yo tengo que fijarme acá, en diagrama de cuerpo libre. Perdón, en ejercicio con plan inclinado, tengo que fijarme en la aceleración con respecto al eje X. ¿Va a la derecha o a la izquierda de mi eje nuevo? Va a la derecha para el lado de los X positivos, por lo tanto, la aceleración para este ejemplo es positiva, ¿sí? Hagamos un ejercicio con números, por partes, paso por paso, lo van a entender mejor, ¿sí? Pero lo único que quería mostrarles de acá del resumen es que voy a trabajar ahora con un diagrama o este de coordenadas rotado, ¿sí? Era para explicarles por qué estaba trabajando con eso. Les muestro ejercicio de plano inclinado. Sí, Tomás, es el último tema y entra al parcial. Miren, los ejercicios aparecen así, ¿ven? Normales, pesos, fricciones, no están dibujadas, ¿sí? En el enunciado, no están en el gráfico del ejercicio, ¿sí? Los tengo que graficar yo, ¿estamos? Entonces, de paso, repasamos cómo construimos diagramas de cuerpo líquido. Lo leo. Ejercicio 12 de la idea. Dice, un bloque de masa M2 kilogramos es empujado hacia arriba sobre un plano inclinado a 30 grados. Mediante una fuerza horizontal de módulo F, 25 newtons, con una aceleración de 2,5 metros por segundo cuadrado. Determina el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano y la fuerza de rozamiento. ¿Qué quiero que hagan ustedes ahora solitos? Quiero que piensen en las fuerzas que están actuando sobre el bloque y que intenten hacer el diagrama de cuerpo libre en un plano inclinado. Recordando lo que yo les había dicho, el peso siempre vertical apuntando hacia abajo, la normal siempre perpendicular al plano, la fricción entre el plano y la base de la caja en sentido contrario al desplazamiento, ¿sí? Necesito que ustedes hagan el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? ¿Hacia dónde se está moviendo esto? Recuerden que tengo que tenerlo describido al principio, antes de empezar. Me dice que el bloque se ha empujado hacia arriba, o sea que se mueve hacia arriba del plano, va subiendo por el plano, ¿sí? Va a ascendiendo. ¿Se puede dar la situación contraria, que yo aplique una fuerza y que esto baje? Sí, se puede dar, imagínense que esta es una rampa de descarga y el empleado de mudanza está, supónganse que es un camión de mudanza, tengo una rampa, tengo un piano, y el empleado lo que hace es regular la velocidad con la que va bajando el piano, por ejemplo, ¿ven? Entonces, en esta situación, la caja, en este caso, puede subir o puede bajar. Me fijo si el ejercicio me lo especifica, si no me lo especifica lo voy a tener que suponer yo, ¿sí? Como acá me dice que es empujado hacia arriba, la aceleración cuando la dibujen, orientenla hacia arriba. Todo eso lo voy a hacer yo en un rato, pero quiero que ustedes ya lo vayan adelantando, ¿sí? Entonces, copien el dibujo, hagan el dibujo del ejercicio, ¿sí? Y en el mismo dibujo, o aparte, como ustedes quieran, ¿qué fuerzas están actuando sobre ese blog? ¿Sí? ¿Qué fuerzas están? ¿Cuáles no? Y las que están, ¿cómo las dibujarían? Importantísimo, antes de empezar a resolverlo, sepan armar el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Después yo les voy a ir mostrando una por una y vamos a ir corrigiendo. Pero, ustedes solitos, dos minutitos y lo controlan, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre para el ejercicio 12. ¿Sí? Bien, sol. Un minuto más y lo controlamos. Bueno, o sea, hay varios que lo están haciendo, o sea, me imagino que les alcanza el tiempo. Mira, yo les voy a ir enumerando una por una todas las fuerzas y les voy a ir diciendo por qué están, ¿sí? Repito, vamos a seguir la metodología de todas las clases. Si lo hicieron bien, lo tildan. Si lo hicieron, si está incompleto porque les faltó una, cuando la agreguen, resáltenla con un resaltador, ¿sí? Para que se acuerden por qué va, ¿sí? Porque si ustedes no colocaron una fuerza, es porque la están ignorando. Entonces, tienen que descubrir por qué sí la tengo que considerar. ¿Sí? Para que después no les pase eso en mi parte. Miren, yo lo voy a hacer directamente acá en el gráfico, ¿sí? Lo puedo sacar al bloque o lo puedo dejar ahí, como yo quiera. Como está solito el bloque, ¿sí? Lo puedo dibujar directamente acá al diagrama de cuerpo libre. El peso, desde el centro del bloque, una línea vertical apuntando hacia abajo. Repito, el peso no me lo giren, ¿sí? No lo hagan girar por más que esté en plano inclinado. Siempre el peso es vertical, ¿sí? La normal. El bloque está apoyado, por lo tanto, existe la fuerza normal desde el plano inclinado hacia el bloque. ¿Cómo la voy a dibujar? A la normal sí la voy a tener que girar para que forme 90 grados con el plano, ¿ven? La normal sí gira. Entonces, aclárenme eso, ¿sí? El peso nunca gira, la normal sí. La normal va a girar para ser perpendicular al plano. ¿Qué me está faltando acá? Fuerza de fricción, ¿sí? ¿La van a considerar o no? El ejercicio me dice que calcula el coeficiente de rozamiento sin él. ¿Qué me está queriendo decir ahí? Si me dice, me pide calcular el coeficiente de rozamiento es porque hay rozamiento, ¿sí? Entonces voy a tener que graficar la fricción, ¿sí? Como el bloque va hacia arriba, está subiendo por el plano inclinado, la fuerza de fricción va a ir desde la base del bloque en sentido contrario, ¿ven? Entre el bloque y el plano, pero en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Y la cuarta fuerza es la fuerza F que está indicada en el ejercicio. Entonces, ¿cuántas fuerzas tengo que considerar en total para el diagrama de cuerpo libre? Peso, normal, fricción, fuerza F, cuatro. La única que no está de las que bajamos en la tensión porque no hay cable, ¿sí? Acuérdense que para que haya tensión tiene que haber un cable tirando del bloque, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si lo dibujaron aparte, acuérdense de poner la fuerza F también, ¿sí? Que es la que me da el ejercicio. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? En el ejercicio cuando el bloque se movía horizontal o vertical, yo les dije que la parte de trasladar los vectores al eje de coordenadas era opcional, que no era obligatorio porque lo podían ver directamente del diagrama de cuerpo libre. Acá les voy a recomendar que este pasaje, ¿sí?, de fuerzas desde el diagrama de cuerpo libre hacia el eje de coordenadas lo hagan sí o sí, ¿sí? No intenten leer los ángulos desde acá porque se van a confundir. Entonces, en este paso intermedio para poder ver qué ángulos forman con el eje X todas las fuerzas que estoy considerando, recomendación en plan inclinado háganlo, ¿sí? Después, en los otros diagramas de cuerpo libre, lo más sencillo es cuando tengo movimiento horizontal o vertical, si ustedes no lo quieren hacer, no hace falta. Pero acá sí hace falta, ¿sí? Así que lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a recortar imaginariamente todos los vectores que inducen el diagrama de cuerpo libre y los voy a trasladar en el espacio, sin girarlos, ¿sí?, a mi nuevo sistema de coordenadas X, Y. ¿Cómo lo rotea el sistema de coordenadas? Fíjense que el eje X me tiene que quedar con la misma inclinación que el plano, ¿ven? O sea, yo lo giré, pero esta vez lo giré para el otro lado, no como el ejemplo anterior, ¿sí? Lo giré hacia el izquierdo, ¿sí? Y el eje X tiene la misma inclinación. ¿Sí? ¿Alguien me estaba diciendo algo? Escucho muy bajito si alguien me está hablando. No, creo que no, no, miren. Miren, chicos, acá. Es la fuerza F. Imagínelo, ¿a dónde quedaría la fuerza F si la traslado a mi nuevo sistema de coordenadas? Yo lo voy a mostrar ahora, pero prefiero que lo visualicen. A ver, ¿dónde colocarían la fuerza F? Acuérdense que él tiene que viajar en el espacio sin girarse y que el origen de la fuerza F tiene que coincidir con el origen de coordenadas. ¿A dónde quedaría? Primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante. ¿Qué les parece? Segundo cuadrante. Cuarto cuadrante, bien. Ojo cuando trasladan estas fuerzas, ¿sí? El origen tiene que coincidir con el origen de coordenadas, ¿sí? Miren, quedaría ahí. ¿Y las demás fuerzas cómo quedarían trasladadas? ¿Se animan a trasladarlas ustedes? Les muestro la fuerza de esto porque a veces le trasladan y queda acá en el segundo cuadrante y le ponen la flecha apuntando al origen. Acuérdense que en el sistema de coordenadas todas las flechas tienen que quedar hacia afuera, ¿sí? Trasladenme ahora. Al sistema de coordenadas, la normal, la fricción, el peso, y si se animan, ¿qué se forman con el eje X? Eso quiero que hagan, ¿sí? Controlamos en un minutito. Pero ahora ustedes trasladen estas tres fuerzas que tengo. Gracias. 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 ¿Trasladaron? Miren, controlamos Y vamos a ir anotando unas cositas importantes La normal siempre va a quedar Sobre el eje Y Ven, acá las trasladé ya A todas las fuerzas Miren, les debería haber quedado algo así La normal siempre me va a quedar Sobre el eje Y Así de la forma en la que estamos trabajando En cualquiera de los ejercicios Me va a quedar sobre el eje Y La fricción siempre va a quedar Sobre el eje X Puede quedarme del lado positivo de las X O negativo de las X En este caso, fíjense que está apuntando Cuando yo traslado el vector Tengo que tener cuidado de que apunte hacia abajo Fíjense que hago coincidir el origen Con el origen del vector Me queda del lado negativo de las X Y el peso lo traslado vertical En este caso me quedó Primer, segundo, tercer cuadrante ¿Sí? En el tercer cuadrante Yo hice el cálculo acá del peso Justo abajo del Del sistema cartesiano El peso es Masa 2 kilogramos Por 9,8 19,6 ¿Sí? Yo lo hice ahí al cálculo No hace falta que lo tengan ahí Lo pueden tener en otro lado El cálculo Pero como yo lo dejé acá expresado Para tenerlo a mano ¿Sí? Miren lo que les voy a mostrar acá ¿Se acuerdan que les dije Que la inclinación del plano Alfa ¿Sí? Se repite entre el eje Y Y el peso Miren Entre el eje Y Y cualquier fuerza vertical Se repite Alfa Y lo mismo para el eje X Entre el eje X Y cualquier fuerza horizontal Se repite alfa ¿Ven? Voy a tener por geometría Alfa de los dos lados ¿Por qué? Porque para poder tener La misma dirección Que la inclinación del plano Yo tuve que rotar El sistema cartesiano Una cantidad alfa Lo giré alfa ¿Sí? Cuando lo giré alfa Me corrí 30 grados En este caso De la horizontal Y 30 grados De la vertical Por eso es que Siempre se repiten Esos ángulos De esa forma ¿Sí? Entre cualquier línea vertical Y mi eje Y Tengo alfa Y entre cualquier línea horizontal Y mi eje X Tengo alfa ¿Me siguen? Es geometría Es la cantidad que yo Giré el El sistema de coordenadas ¿Sí? Anótenlo si quieren eso Cualquier línea vertical Y el eje Y Se repite el ángulo Alfa del plano Entre cualquier línea horizontal Y el eje X También ¿Sí? Bien Ya tengo eso Esperen Quiero ver Si lo vi acá Bien Voy a ver Qué era lo que tenía En la siguiente fila Les dejo acá Para que lo copien Si no lo tienen copiado Los que ya lo copiaron Vamos a empezar a resolver ¿Sí? Para este ejercicio Yo voy a plantear Sumatoria de fuerzas en X Sumatoria de fuerzas en Y Una de las dos sumatores Se va a ser cero ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer dijimos Que empezábamos Con la sumatoria de fuerzas en Y En algunas circunstancias? Que había ejercicio Donde convenía Empezar planteando Sumatoria de fuerzas en Y Quiero que piensen Si en este ejercicio Tengo que empezar Planteando por la sumatoria De fuerzas en Y O no ¿Sí? O la usamos O no la usamos Si la usamos La usamos primero Entonces piensa ¿Sí no? ¿Por qué? Porque tenemos Rosamiento Y tenemos que calcular Normal para calcular El rosamiento Exactamente Bien Eso Acuérdense Yo les doy información Importante Les digo que lo copien Para que después No se olviden Pueden disponer De toda esa información ¿Sí? Entonces copienlo Pongan Si necesito la normal Porque el ejercicio Me pide la normal O necesito la normal Porque tengo fuerza De rozamiento Y para poder calcular El rozamiento En el ejercicio Si es la normal ¿Sí? En ambos casos Empiezo Calculando Sumatoria de fuerzas ¿Estamos? Anótenlo Si no me pide la normal No tengo fricción Directamente no la planteo Porque no me hace falta ¿Sí? La sumatoria de fuerzas De mi Igual a cero ¿Sí? Bien Vamos entonces Con el planteo Mira Acá se los copia Cuando hay fricción Comenzamos planteando Suma de fuerzas De mi Para calcular la normal ¿A qué va a ser igual La sumatoria de fuerzas De mi? Acuérdense que En plan inclinado Yo hice todo Este movimiento De ejes Para obligar A que la sumatoria De fuerzas De mi Fuera cero ¿Sí? Entonces estoy renegando Un poquito Porque tengo que ver Todo torcido Pero mi recompensa Está en la parte Analítica Cuando simplifiqué La expresión Sumatoria de fuerzas De mi Y lo igualé a cero ¿Ven? ¿Qué fuerzas Voy a considerar? Recuerden que ahora Estoy mirando todo Desde una perspectiva Nueva ¿Sí? Tengo mi eje X Mi eje Y Pero el criterio Es el mismo Cualquier fuerza Que esté sobre el eje X No tiene componente Y O sea que voy a descartar De la sumatoria Todas las que estén En el eje X ¿Cuántas están En el eje X Exclusivamente? Una sola La fricción ¿Sí? Las demás están Sobre el eje Y O en algún cuadrante ¿Sí? Entonces Voy a descartar Solamente las que estén En X La fricción Todas las demás Tienen componente En I ¿Se dan cuenta? Que no puedo descartar Ni la fuerza Ni el peso Porque me quedan En cuadrantes Y tienen los dos componentes Entonces ¿Quiénes van a participar En sumatoria de fuerza en I? La normal El peso El peso Y la fuerza F Componente Mide la fuerza F Componente Mide la fuerza peso Componente Mide la normal Sumatoria Porque esto significa Sumatoria Algunas van a ser positivas Algunas van a ser negativas ¿Quién me va a dar El sentido O el signo De la componente? El ángulo ¿Sí? Entonces no pongo Ningún No me adelanto No pongo ningún signo Menos ángulos ¿Sí? Voy a confiar en el tanto ¿Qué ángulo van a tomar? Espero que yo ahí lo mostré Y no quería mostrar ¿Qué ángulo van a tomar? Van a tomar los ángulos Medidos desde el eje X En sentido antioral ¿Cuánto vale el ángulo Que forma la normal? ¿Cuánto vale el ángulo Que forma el peso? ¿Y cuánto vale el ángulo Que forma la fuerza F? Ustedes solitos A ver si encuentran Los ángulos Sabiendo que Alfa se repetía Acá entre el eje Y Y el peso Y entre el eje X Y la fuerza F Y que vale 30 grados El ángulo alfa Vale 30 Encuéntrenme los ángulos Que forman Con respecto al eje X ¿Sí? ¿Por qué les pido Que hagan esto solitos? Porque son los ángulos Que voy a usar en la ecuación ¿Sí? Ustedes pueden tener Hoja de fórmulas El día del examen No sé si lo sabían Lo repetí muchas veces Pero siempre hay alguien Que por ahí me escuchó Entonces Hay cosas que La hoja de fórmulas Les va a simplificar Pero hay procedimientos Que no O sea la hoja de fórmulas No me va a ayudar del todo A medir los ángulos Y la hoja de fórmulas No me ayuda ¿Sí? Por eso es que les estoy pidiendo Que lo hagan ustedes ahora ¿Sí? Son una de las cosas Que van a tener que ir saliendo Ustedes solitos ¿Sí? El ángulo alfa Te lo da el ejercicio ¿Y por qué se repite? Ahí te lo muestro Ahí te muestro Tomás Es por geometría Ahí te muestro Pero tengo que dibujarlo Tengo que dibujar El eje viejo El eje nuevo Y ahí te muestro Porque tengo que salir de acá Ahí les muestro Ahí un compañero me pregunta Por qué se repiten Estoy leyendo Lo que me están respondiendo Sí, profe Lo sumo Me muestra Cuando termino A ver si se no hay drama Listo Miren, me están diciendo Que para el peso 2.40 Para la fuerza F 3.30 Ya hay varios Con la misma opinión ¿Sí? O sea que han coincidido En eso Lo vamos a ver Yo lo voy a dibujar Acá Se los muestro Acá en la ecuación Y después se los dibujo A ver por qué Era así Miren La fuerza F Acá el ángulo Que tengo que usar Es desde el eje X En sentido antihorario ¿Ven? Parto del eje X Voy girando hacia la izquierda Hasta que llego a la fuerza ¿Sí? Si yo hubiera dado La vuelta completa Hubiera girado 360 grados Pero no di No di la vuelta completa Frené Alfa Antes De los 360 Entonces El ángulo Que forma la fuerza F Es 360 Menos 30 3.30 ¿Sí? Con respecto al peso El ángulo Que yo quiero es Salgo del eje X Giro en sentido antihorario Hasta el peso ¿Sí? Y me fico Si yo hubiera llegado Al eje Y negativo Si yo hubiera llegado Hasta el eje Y negativo Hubiera sumado 270 grados Porque ven Que de eje Al eje hay 90 Tengo 90 Más 90 Más 90 270 Pero no llegué A 270 Frené Una cantidad Alfa Antes Entonces El peso ¿Sí? Forma un ángulo De 270 Menos 30 Es casi 270 Pero le tengo que sacar Este pedacito En color negro ¿Ven? Alfa 270 Menos 30 240 Y la normal Bien fácil Porque estoy En el eje Y Del eje X Al eje Y positivo 90 grados ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Calculamos Calculamos Los senos De 3 30 De 240 No sé si lo calculé Yo acá directamente A ver En el fijo 330 240 Y 90 Son los ángulos Si calculé Hago 25 Por seno De 330 Me da un resultado ¿Sí? Está faltando 25 25 Esperen Porque me maría Acá En el paso 25 Newtons Es la fuerza ¿Sí? El peso Vale 19,6 Lo calculamos En la filmina Anterior ¿Se acuerdan Que dice 2 kilogramos Por 9,8 Metros Por segundo Cuadrado Y la normal No la conozco Este valor Que está acá Menos 29,47 Newtons Es agrupando Los dos primeros Términos Que son conocidos Porque ahí me marío Yo y probablemente También los confunda A ustedes Este término Menos 29,47 Newtons Esa n De newtons Es la sumatoria De estos dos términos Que son conocidos ¿Sí? El último Es normal Por seno De 90 Como no tengo La normal Lo voy a despejar Ojo que esta n Es de la unidad Y esta n Es de normal ¿Sí? Tengo newton Y normal Diferencienme acá Ojo porque Tengo el mismo Símbolo Para los dos Entonces cuidado Este valor 29,47 Newtons Es la unidad Y acá En el segundo término Que me quedó El último Es normal Por seno De 90 Despejo la normal Y me da 29,47 Newtons ¿Sí? Tendría que haberla Diferenciado La n Con otro color Acá La normal Para no marear Pero ojo Porque tengo mezclado Ahí Normal Y newton ¿Se entiende Ahí lo que hice? Resolví 25 por seno De 3,30 Más 19,6 Por seno De 2,40 Todo eso Me da Menos 29,47 ¿Sí? Seno de 90 Vale 1 Despejo la normal Me da 29,47 Copien ahí Díganme Si entendieron Lo que hice Yo agrupé En un solo paso Me salte un paso Cuando tengo la normal ¿Para qué la voy a usar? Más adelante Me va a servir Porque está vinculada Con la fuerza de fricción ¿Sí? Por eso es que la voy a usar Como no tengo El coeficiente de rozamiento No puedo hacer El cálculo ahora Pero la dejo reservada Porque me va a hacer falta ¿Sí? La dejo acá ¿Qué voy a hacer ahora A continuación? Voy a plantear Sumatoria de fuerzas En X Igual a masa Por aceleración ¿Sí? Dejo para que terminen De copiar Los que están copiando Y los que ya copiaron Van a ir planteando Las sumatorias De fuerzas en X ¿Sí? Aquí es igual Y la aceleración ¿Va a ser positiva o negativa? ¿Cómo me fijo en eso? Tengo que ver Si voy para el lado positivo De las X O para el lado negativo ¿Sí? Tengo que ver La flechita de la aceleración Si coincide Con la parte positiva De las X O al revés ¿Sí? Perdón esta parte Que por ahí Los marea Díganme si se entendió Si no voy a la filmina Y escribo lo que falta Acá abajo Y ojo con la N De Newton Y con la N De normal Porque justo Las puse iguales Tendría que haberlas puesto De otro color Para que no se les mezcle ¿Sí? Esta N De normal El resto De las N 25 Newton 19,6 Newton Corresponde a la unidad De fuerza ¿Sí? Bien Los espero un ratito Y paso Describir Ignacio Decime a dónde Hasta acá Hasta los ángulos 25 por seno de 3,30 19,6 por seno de 2,40 Y la normal por seno de 90 ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Hasta ahí bien? ¿O antes con los ángulos? Respondeme si entendiste Acá cómo quedó armada La ecuación con los ángulos Esa parte Ah, el 29,47 Bien Carlos, veo tu mano levantada Si quieres preguntar Sí Profe Siempre las fuerzas en I Quedan multiplicadas Por el seno Y las X por el coseno Porque tengo entendido Que hay veces Que eso puede cambiar Dependiendo Por eso Si vos medís los ángulos Con respecto al eje X Siempre Para el eje Las componentes en X Coseno Y para las componentes en I Seno Si mido con respecto al eje X Si mido con respecto al eje Y Eso cambia ¿Con qué ángulo querés medir vos? ¿Con respecto al eje X o al eje Y? Si vas a medir con respecto al eje X Siempre coseno y siempre C Coseno para X Seno para X Si medís con respecto al eje Y Cambia ¿Por qué? Por trigonometría en realidad Nada más que lo que yo hago Es generalizar la ecuación Y ponerle las restricciones Sí No sé cómo vas a medir los ángulos Podés elegir medirlos Con respecto al eje Y Y ahí los cambias No, claro Perfecto Yo utilizo la misma O sea, si ustedes van a ver Los resúmenes de fórmulas De los libros En el CIR En el stairway Les muestro esas ecuaciones ¿Sí? Pero esas ecuaciones Tienen restricciones No es que son universales La restricción es medir el ángulo Con respecto al eje Estoy acá para responder Esta parte que me preguntaron Que tenían duda Miren, yo no tengo mi calculador Ahora porque no tiene pilas O sea, que no tengo forma de hacer Me van a ayudar ustedes ahora Para que le podamos responder Al compañero que se perdió En esta parte Que yo también me perdí Porque junté todo Háganme 25 por seno de 330 19,6 por seno de 240 ¿Sí? Háganme esos cálculos Porque yo lo que hice Fue agrupar estos dos términos Y la agrupación Me dio ese resultado ¿Sí? Pero lo vamos a hacer por separado Para que no se me mareen Porque Es como que quise ahorrar un paso Y fue peor Me dicen 12,5 Menos 12,5 Bien Esto es menos 12,5 newtons ¿Tienen calculadora? Van con la calculadora al lado Pero después no saben Qué estoy calculando Y en realidad Porque no Ni siquiera intentaron Con la calculadora ¿Sí? Acá me dan menos 12,5 newtons ¿Sí? Pongo la unidad El otro término me da 16 Esperen Ah no Yo lo tengo mal acá chicos Lo tengo que corregir 16,97 el segundo ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y cuándo agrupo? Esto es 29,47 Profe, abajo en la normal Puso bien y arriba puso mal Claro Ahí me confundí Más Si quieren acá Lo pueden descomponer El seno de 90 es 1 ¿Sí? Yo lo dejé acá abajo Pero Si quisiera Me queda seno de En la normal Por el seno de 90 Que vale 1 ¿Sí? Y ya saco seno de 90 O sea me confundí Esto no es un 1 Es un 2 ¿Sí? Cuando agrupan Menos 12,5 Menos 16,97 Me da Menos 29,47 Newton Yo lo voy a corregir ¿Sí? Miren que he encontrado errores Que después me olvido de corregir Pero esta es la primera vez que lo vemos O sea no me lo han dicho otros años Miren cómo me prestan atención Cuando hago 29,47 Newton ¿Sí? Es la agrupación Normal Por 1 Normal ¿Sí? Estos 29,47 Newton Pasan al otro lado Como están restando Pasan sumando ¿Se entendió ahí? Copen la parte roja De lo de abajo Ya Si ya calculé El seno de 90 Ya no lo vuelvo a poner Pongo 1 ¿Sí? Agrupamos Esto me queda Menos 29,47 Newton Más la normal Recuerden que la M Esa de acá Es normal ¿Sí? Esto es normal Y la otra es De unidad Newton ¿Sí? Despejo la normal Paso esto que está restando Lo paso a sumar ¿Sí? Copien ahí Corríganme Yo lo voy a modificar Y lo voy a Y lo voy a volver a cargar Ahí le tengo que poner El recordatorio De volverlo a cargar ¿Estamos de acuerdo? Entonces estar bien calculado Entre 12,5 Y 6,97 Es 25 por seno de 3,30 Y 19,6 por seno de 2,40 ¿Sí? Profe Una consulta Eh No sé cómo decirlo Eh ¿Cuál sería la diferencia En que si se trabajase Con el mismo ángulo Constantemente O estaría mal Hacerlo? ¿Con qué ángulo? Con el ángulo Que nos brinda el ejercicio Desde un comienzo Eh Primero que nada Que si vos lo usás Para el peso Está medido Con respecto al eje Al eje I O sea que acá Ya no te sirve La ecuación que tenés De seno y coseno Esta ecuación Seno No te sirve Para el peso ¿Sí? Y con respecto A la fuerza F Lo podés usar Pero cuando calcules La componente Mide la fuerza F Tenés que ponerle Vos el signo menos Porque si vos usás 30 No te va a dar Negativa la componente Te va a dar 12,5 positivo Entonces el signo menos Lo tenés que poner Vos manualmente Se puede hacer Pero es más Conciencia O sea no es tan Mecánico Si vos querés usar ¿Cómo? No o sea que Preferiblemente Recomienda En utilizar El mismo eje De coordenada Y de esa manera Calcular los ángulos Y de ahí Colocarlos En la fórmula Te recomendaría Un razonamiento Crítico Y podés trabajar Con alfa Y lo que tenés que hacer Es decir La componente De la fuerza F Estoy midiendo alfa Con respecto al eje X Entonces Para la componente en X Es la fuerza Por el coseno de alfa ¿Sí? Esa componente Tiene que ser positiva Porque me queda Del lado derecho Bien Me da positiva Para el eje Y Utilizo seno del ángulo Por la fuerza F Me da positiva Pero ojo No puede ser positiva ¿Ves? Tenés que hacer Más razonamiento A mí me gustaría Que ustedes sean capaces De elaborar Ese razonamiento crítico Y no aprender Fórmulas Como los mecanismos De resolución Pero ¿Qué pasa? No tenemos tiempo ¿Sí? O sea Hay un compañero Que me preguntó Si siempre es coseno Si siempre es seno En realidad Depende de cómo Vos razonen En el ejercicio Si ustedes son capaces De entender trigonometría Y descomponer fuerzas Y saber si el ángulo La relación trigonometría Que tengo que usar Es seno Coseno Está perfecto ¿Sí? Porque han avanzado A un nivel mayor De razonamiento Pero ¿Qué pasa? Yo no es que no les tenga fe Sino que nos corre el tiempo Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Lo mecanizo ¿Sí? Cuando puedo mecanizar algo Lo mecanizo Una forma de mecanizar esto Es decir que siempre La componente En X Es la fuerza Por el coseno del ángulo Midiendo el alfa Con respecto Al eje X En sentido antihorario ¿Ven? Ahí estoy mecanizando ¿Estamos? Pero a mí me gustaría Que lo sepan razonar ¿Sí? No sé En qué posición está Nosotros cuando hicimos Muchísimos ingresos Hace mucho Chicos Y nos obligaban Trigonometría Lo teníamos que manejar así Y no había reglita Y fórmula Y no nos daban la fórmula Entonces teníamos que arreglarnosla Y yo a veces lo veía Como el seno Y a veces lo veía Como el coseno Pero me tenía que poner A analizar Ahora cada vez Es como que los exigen menos Entonces Lamentablemente Tenemos que ir Liberando para abajo ¿Sí? Y para mí Lo que más nos ayuda Por lo menos Para sortear los parciales De física 1 Es Mecanizar Lamentablemente No es lo mejor Pero es lo más efectivo Pero bueno El chance me fui de tener Me queda pendiente Una pregunta De un compañero Que por qué era Alfa Y Y alfa acá Aprovecho que estoy acá En la filmina Lo muestro Mira Mi sistema de ejes Viejo Me ponía El eje Y Y al eje X Eje X Eje Y Yo lo giré Lo roté Lo hice girar Cuando lo hice girar Lo hice girar Una cantidad alta ¿Sí? Lo moví Una cantidad alta ¿Para qué? Para que tuviera La misma inclinación Que el plano Entonces Si yo giré El eje X Una cantidad alfa El eje Y También se movió Una cantidad alfa ¿Ven? Es por geometría Ahí está el ángulo Es la cantidad Que gira el eje De coordenadas Entonces Se repite Justo con la horizontal Que tiene la misma O sea F es horizontal ¿Sí? Y P es vertical Entonces Por geometría Se repite el ángulo Es porque gira El eje de coordenadas No sé si se entiende O no Sí, profe Ahí se entiende mejor Por ahí me gusta El tema De la presencialidad Porque les puedo Mostrar la carpeta De cada uno De ustedes Y acá Se complica un poco Lo que es geometría Se me complica un montón Acá De la filmina Bien Volvemos al ejercicio Yo les había pedido Que avanzaran No sé si pudieran Con Sumatoria de fuerzas En X Sumatoria de fuerzas En X ¿Sí? Si no lo hicieron Lo hacen Vamos Quiero solamente Que planteen La primera parte Después la parte Matemática La practican O la completan En casa La primera parte ¿Qué fuerzas Participan en X? ¿Cuáles no? ¿Cuáles tienen Un componente en X? ¿Cuáles no? En el caso De encontrar fuerzas Que tengan un componente En X ¿Qué ángulo forman Con el eje X En sentido antihorario Para poder sacar La componente en X? ¿Qué conozco del ejercicio? Masa y aceleración Ojo que son datos La masa es 2 kilogramos La aceleración 2,5 ¿Sí? Entonces les voy a pedir acá Que armen la ecuación Sumatoria de fuerzas En X La parte izquierda ¿Sí? Un minutito Solamente la primera parte ¿Qué fuerzas considero Y con qué ángulo? Nada más ¿Sí? Después les muestro La parte matemática Vamos a ir rápido Porque Después ustedes Así es que se pueden Quedar completando Lo más importante Es cómo lo empiezo ¿Sí? Los dos primeros renglones Tres primeros renglones De la ecuación Es lo más importante Lo demás es matemática Si tengo bien planteado El ejercicio Lo demás es matemática Ahí un compañero me escribe Que le dio 6,85 Creo que está bien Para que se le está bien Pero vamos Razón en acá A ver ¿Quién tiene componente en X? ¿Quién no? ¿Sí? ¿Cuáles descartábamos? Descartábamos cualquier fuerza Que quedara sobre el eje Y ¿Sí? La que me queda sobre el eje Y La normal Así que la voy a descartar Tengo la fuerza F En un cuadrante El peso en un cuadrante Las de los cuadrantes Recuerden que tienen Las dos componentes Tanto en X Como en Y O sea que sí van Y la fuerza de fricción Está sobre el eje X Sí va Me quedan Componente en X De la fuerza F Componente en X Del peso Componente en X De la fuerza de arrozamiento ¿Sí? La masa 2 kilogramos La aceleración 2,5 Reemplazamos Fuerza en X Es 25 Por coseno de 3,30 Componente en X Del peso Es el peso Por coseno de 2,40 Y el ángulo Que forma la fricción Con el eje X 180 ¿Sí? Acá hice lo mismo Que antes 25 por coseno de 3,30 Más 19,6 N Por coseno de 2,40 Los agrupé ¿Sí? Y el resultado Me da 11,85 El coseno de 180 Vale menos 1 2,5 Por 2 Es 5 Ya tengo más o menos La ecuación armada Para despejar ¿Sí? Despejo Y la fuerza de arrozamiento Me da 6,85 ¿Qué estoy respondiendo Con 6,85 N ¿El ítem A O el ítem B Del ejercicio? ¿Qué estoy respondiendo? Ojo Porque lo confunden Un montón a eso O sea Todos los años Pasa lo mismo ¿Sí? Confunden Los confunden Bien El B ¿Sí? Es el punto B Si me pide Coeficiente de arrozamiento No terminé Me falta ¿Sí? ¿Qué me falta? Me falta calcular Mu Que es el coeficiente de fricción ¿Sí? Entonces acá solamente Tengo el punto B Ahora Cuando calculamos Ahí las fuerzas de arrozamiento ¿No tendría que dar negativa? Porque va para la izquierda No, estás calculando El módulo de la fuerza Ah, claro Calculan ¿Sí? Siempre calculan el módulo La intensidad Y la fuerza de arrozamiento Claro Claro, sí Porque ya pusimos Signos menos antes Cuando multiplicamos Pero es que no es 180 Exactamente De las sumaturas Van a despejar el módulo Mira Dividen acá Las fuerzas de fricción Por la normal Y me tiene que quedar Un número El coeficiente Acuérdense Pónganlo por ahí también A eso El coeficiente de fricción Siempre está entre 0 y 1 ¿Sí? Menor que 1 Mayor que 0 ¿Sí? Si me da un número negativo Me da un número mayor que 1 Estoy haciendo algo mal No voy a poner el resultado Que me dio 12 Porque por ahí Escriben ciegos Y ponen muy igual a 12 No Tiene que estar entre 0 y 1 Este número Fíjense 0,23 Cumple con esa condición Es un número sin unidades Positivo Entre 0 y 1 ¿Ven? Coeficiente de fricción Por lo menos El resultado es confiable ¿Ven? Si me da un resultado negativo Me da un resultado mayor que 1 Presto atención Porque algo está mal Hice algo mal ¿Sí? Este valor Es un valor Relativamente confiable ¿Sí? Cumple por lo menos Con todos los requisitos Mayor que 0 Menor que 1 Sin unidades Positivas ¿Sí? Coeficiente de fricción Era el punto A Fuerza de rozamiento Era el punto B ¿Ven? No me los confunden Ojo No los cambien ¿Sí? Lean bien ¿Qué les preguntan? ¿Me pide el coeficiente O me pide la fuerza? Porque no es lo mismo Y cuando me da como dato ¿Me da como dato La fuerza O el coeficiente? ¿Estamos? Bien Ahí terminaría El bloque se mueve Como subiendo El plano inclinado Por la fuerza No entiendo ¿Por qué la fricción No debería ser negativa En ese caso? No Cuando vos despejas De la ecuación Sumatoria de fuerzas Despejas el módulo Ah Claro Acá el signo menos Lo usé en la ecuación ¿Sí? Cuando ustedes despejen Fuerzas Porque te dice La fuerza de rozamiento El módulo De la fuerza de rozamiento La intensidad De la fuerza Es 6,85 ¿Sí? Sí, sí El signo menos Ya lo hice acá Cuando yo despejo De las ecuaciones Lo que obtengo Es siempre módulo ¿Estamos? Vamos ahora A un ejercicio Ejercicio Combinado Mitad plano inclinado Mitad lo que vimos ayer ¿Sí? No es nada raro Este El ejercicio 12 Es el ejercicio más complejo De los que hay en la guía Para plano inclinado ¿Sí? ¿Por qué? Porque les agrega Esta fuerza F Por ahí no se dan cuenta Bien que ángulo forma O sea Yo les elegí mostrárselo Porque es el más complicado Los demás Son más fáciles ¿Sí? Entonces ¿Alguien está copiando? ¿Necesita más tiempo? Si no paso directamente Al ejercicio Que les quiero mostrar ahora Que es uno combinado De dos bloques ¿Sí? Donde un bloque Se mueve De manera vertical O horizontal Y el otro Se mueve Sobre un plano inclinado ¿Sí? Hay que resolver por separado Al que se mueve Por el plano inclinado Lo trato como plano inclinado Y al que se mueve Vertical Horizontal Lo trato como lo veníamos tratando ayer De la misma forma Tengo que Dividirlo ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre Ecuaciones Para cada bloque Y si tengo dos o más bloques ¿Qué les dije yo ¿Qué iba a pasar? El ejercicio Me va a obligar A trabajar Con un sistema De ecuaciones O sea Ya de por sí Haganse la cabeza De que va a ser así Cuando vean dos o más bloques Tengo que hacer Para los dos bloques Por separado Y armar un sistema De ecuaciones ¿Sí? Miren Paso al ejercicio Seis Tengo mi gato Acá al lado Tengo el ejercicio seis De la guía Un bloque M1 Un bloque M2 Están conectados Por una cuerda El ángulo De inclinación Del bloque Es Del plano Perdón Es 30 grados ¿Sí? No me da el sentido De movimiento Lo tengo que suponer yo Porque no me dice Hacia dónde se mueve Pero me dice que Las magas Son iguales Van a elegir El sentido de movimiento Ustedes Cada uno va a decidir A ver si se mueve M1 hacia abajo O hacia arriba Si M2 Va Desciende por el plano inclinado O asciende por el plano inclinado Quiero que lo planteen ustedes ¿Se animan A plantearlo El ejercicio completo O no? Ya con lo de ayer Y lo de hoy Es juntar las dos cosas ¿Sí? No se asusten El bloque 1 No está en plano inclinado Entonces lo trato Como hacemos ayer Me fijo ¿Qué sumatoria se anula? ¿Las fuerzas en equ O las fuerzas en equ ¿Movimientos verticales? Anuro las fuerzas en equ Hago el diagrama Del cuerpo libre ¿Qué fuerzas actúan Sobre ese bloque? Tengo tensión Tengo peso Escribo la ecuación ¿Sí? Me fijo la aceleración ¿Hacia dónde va a ser Positiva o negativa? Y ahí terminé Con el bloque M1 Al bloque M2 Lo voy a tener que trabajar Como un plano inclinado Entonces cuando yo Dibujo mi sistema De coordenadas Para el bloque M2 Lo voy a tener que girar ¿Cómo voy a girar El eje X? De manera que La inclinación Coincida con La inclinación Del plano ¿Ven? Es mezclar Lo de ayer Con lo de ayer Vamos a ir por partes Van a empezar Con el bloque 1 ¿Sí? Que es lo que hicimos ayer Y vamos a controlar Después Vamos a plantear El bloque 2 Y vamos a controlar ¿Sí? Pero vamos por partes ¿Qué quiero que hagan ahora? Elijan un sentido De movimiento Recuerden que Lo primero que hago En un ejercicio de dinámica Es decir Hacia dónde se mueve el sistema Lo eligen ustedes Libremente ¿Sí? No hay problema Si está bien o está mal No importa Elijanlo ¿Sí? Una vez que tengo elegido El sistema de referencias Perdón La aceleración Hacia dónde se va a mover Voy a separar los bloques Voy a hacer el diagrama De cuerpo libre Y la ecuación Para cada bloque ¿Sí? Solito con ese ejercicio Yo les voy a mostrar Cómo se resuelve Tomás Poder elegir Que M2 baje Perfecto O sea está bien Es tan válido Como que suba Las dos opciones Son válidas ¿Sí? Siempre y cuando Recuerden que sea coherente Si M1 baja Está arrastrando M2 Hacia arriba del plano Y si M2 baja Está arrastrando M1 Hacia arriba ¿Se dan cuenta? Tiene que ser coherente No es que M2 baja Y M1 baja No Tiene que ser coherente ¿Sí? O se mueve en un sentido O en el otro Todos juntos ¿Sí? Miren ahí les digo la hora Todo es 9 y 7 9 y cuarto Controlamos Por lo menos El bloque 1 El bloque 1 Lo tendrían que tener arma ¿Sí? Repito No tengan miedo Elijan un sentido De movimiento Puede ser el mismo Que elegí yo O puede ser O distinto O entre dos compañeros Puede ser que elijan distinto No pasa nada ¿Sí? Si yo no tengo indicada La aceleración Sin miedo Elijo un sentido ¿Sí? Si me equivoqué No pasa nada Les voy a mostrar Que en el caso De que me equivoqué Cómo me doy cuenta Y no pasa nada Sigo usando los valores Así como me dieron ¿Sí? Entonces sin miedo Elijan Sentido de aceleración Plantean para el bloque 1 Diagrama de cuerpo libre Y ecuaciones ¿Sí? Si terminaron con eso Y quieren avanzar Con el bloque 2 Perfecto Yo voy a esperar Hasta las 9 y cuarto Para controlar ¿Sí? Sigo acá Cualquier duda Me pregunto Martín me preguntaste Por el rozamiento Sí Me dice Despreciar los rozamientos Y el peso del hilo Y la polea El rozamiento Es despreciable Ignacio ¿La ecuación? O sea Las dos opciones Que me estás dando Me imagino Que es para el bloque 1 No, profe Yo la tomé Con respecto a la masa La masa 1 Es la primera fórmula Y la masa 2 Es la segunda Yo tomé Que la aceleración Va para abajo En la masa 1 ¿Vos le estás dando Sentido positivo A las fuerzas Que van con la aceleración? Yo le estoy dando Sentido positivo A la aceleración Con respecto A la masa 1 Que el efecto Está cayendo Bien Bien La primera estaría bien Pero ojo No se confundan No miren los compañeros Porque es distinto A lo que yo expliqué O sea No está mal Pero es distinto Está trabajando Con otros sistemas Y la segunda No me gusta mucho Lo del peso No lo vamos a controlar Es que yo Es que Colocaría peso En general Pero sería La masa Probabilidad Por el seno Del ángulo Comprendido Claro Por eso No miren No miren Lo que están escribiendo Los compañeros Porque se van a confundir No miren Háganlo ustedes ¿Sí? Sí Y por ahí me decido Más que se mueve M2 Para el lado derecho Y M1 Sub ¿Sí? Es válido No se asusten Si les dan Porque Es muy común Yo en los parceles Por ahí les pongo Determine el sentido De la aceleración O suponga un sentido De la aceleración Y resuelve No se asusten ¿Sí? Pueden suponerlo Como quieran M1 Que baje Que baje Que suba Para empezar a resolver Está perfecto Y les alcanza ¿Sí? No generen Estrés En esa parte Tomás Diagrama del cuerpo libre Sumatoria de fuerza Para el bloque 1 Y si terminan Con el Si se animan A seguir Con el bloque 2 Siguen con el bloque 2 ¿Sí? Hasta donde puedan Hasta donde lleguen Quedan 5 minutos Yo por ahí No dejo mucho tiempo En el medio Porque si no Se nos va a la clase Y así tengo que mostrar Cómo se resuelve ¿Sí? Pero hasta donde llegan Si llegan A completar Las ecuaciones Para los dos bloques Genial Si no Después van conmigo Pero por lo menos En bloque 1 Que lo terminen Que es lo que hicimos ayer A ver si se acuerdan De lo que hicimos ayer Bien Espero un ratito más Chicos Sigo acá Cualquier duda Me dan pregunta Hasta donde lleguen A resolver ¿Sí? Recuerden que van trabajando Los dos bloques Por separado Y lo de plano inclinado Solo aplica Para el objeto Que está en el plano inclinado En este caso Para M2 ¿Sí? Para M1 no M1 lo trabajo De la manera tradicional Como veníamos a decir ¿Sí? 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 Controlemos Controlemos Hasta donde llegaron ¿Sí? Paso número 1 Suponer un sentido De movimiento ¿Sí? Yo les voy a mostrar El que supuse yo A propósito Lo supuse así Para que vean Que a veces Las aceleraciones Pueden ser negativas Cuando van en la forma ¿Sí? Yo lo supuse así Repito a propósito Si lo supusieron Al revés Está perfecto ¿Sí? Está perfecto De la forma De la forma En la que lo hacen Planteado Está bien ¿Sí? Miren acá M2 está subiendo M1 está bajando Repito Si lo hice al revés No pasa nada Voy a ir con el bloque 1 Diagrama de cuerpo libre Para el bloque 1 Tengo actuando El peso del bloque 1 Lo calculé Si la masa Si la masa es 10 kilogramos Y de G no me dice nada Lo tomo 9,8 metros por segundo Me da 98 el peso ¿Sí? Y la tensión en la cuerda Hacia arriba La tensión en la cuerda El bloque 1 Se mueve En sentido vertical ¿Sí? Por lo tanto La sumatoria de fuerzas En X Es 0 Solamente Voy a trabajar Con sumatoria de fuerzas En Y ¿Sí? ¿Qué fuerzas voy a considerar en Y? El peso y la tensión Tensión en Y Peso en Y ¿Qué ángulos forman Cada uno con el eje X? Si yo traslado esto Al sistema de coordenadas La tensión me queda formando 90 Y el peso 270 Estoy con el lado izquierdo Del ecuaso ¿Sí? T por el seno de 90 Peso 1 Por el seno de 270 Del lado derecho Ojo con esto Ojo acá Porque Este signo menos ¿Sí? Tiene que ver con la aceleración Que yo elegí Yo dije que el bloque 1 Se mueve hacia abajo Lo elegí recién ¿Sí? Si el bloque M1 Se mueve hacia abajo La aceleración Con la que se está moviendo Es negativa Si ustedes eligieron Que se mueve hacia arriba La aceleración Tiene que ser positiva Ojo ¿Sí? Por eso es que depende Del sentido de movimiento Cómo me van a quedar A mí las ecuaciones Repito Atiéndanme Porque por ahí Lo hicieron al revés Y le queda distinto Ojo No está mal ¿Sí? Entonces Si la aceleración Yo la elegí hacia abajo Para el bloque 1 El signo que tengo que colocar Acá a la derecha Es negativo ¿Por qué? Porque está descendiendo ¿Ven? Se puse Que el bloque se mueve Con aceleración negativa Porque desciende Si yo hubiera elegido Que está subiendo La aceleración Es positiva ¿Sí? Ecuación 1 Me queda tensión Menos el peso 1 Igual a menos M1 por A ¿Sí? Si ustedes lo tomaron Al revés Que suben Este término Menos M1 por A Ustedes tienen que quedar Positivo ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo Hasta ahí? ¿Cómo les fue? ¿Les quedó igual que a mí? ¿O lo hicieron? Si lo hicieron al revés Acá va aún más ¿Estamos? ¿Por qué elegí Esta forma de resolver? Repito Para mostrarles Que la aceleración Puede ser negativa Dependiendo hacia dónde Se mueva el bloque ¿Sí? Ecuación 1 Me voy con el bloque 2 No sé si llegaron A resolverlo o no Pero acá tengo Mi primera ecuación ¿Qué conozco de esa ecuación? La masa Y el peso Que le pude calcular No tengo la tensión No tengo la aceleración ¿Sí? ¿Por qué en este ejercicio Se toma César Recordá que Depende La que se hace cero Depende del sentido Del movimiento ¿Te acordás ayer Que vimos los cuatro ejemplos? Este es movimiento vertical Por eso es que hago Sumatoria de fuerzas En Y Masa por aceleración Y la que se hace cero Es suma de fuerzas En X Revisá lo que vimos ayer Vimos los cuatro ejemplos Movimiento horizontal Tiene una forma de plantear Movimiento vertical Tiene otra Este es movimiento vertical La aceleración negativa Ignacio Es por el sentido Que elegí al inicio Yo elegí que el bloque M1 está bajando Todo lo elegí así ¿Sí? Como elegí que esté bajando La aceleración es negativa Si vos elegiste o planteaste Que está subiendo Tiene que ser positiva ¿Sí? César Sí Revisé la grabación Recuerden que la asistencia No es obligatoria Para ver la clase del día Sí Yo no voy a estar Controlando los chicos Si ven o no las grabaciones Pero no me pregunten Cosas que ya di el día anterior ¿Sí? Porque Porque si no es como que O sea Los que se perjudican Son ustedes Si no avanzan conmigo Los que se perjudican A la larga Son ustedes ¿Se entendió Ignacio Por qué aceleración negativa Es por el sentido Que se puso al inicio ¿Sí? Si yo hubiera elegido El sentido al revés Ahí sería positiva La aceleración Ecuación 1 Me voy con el bloque 2 Ahora Diagrama de cuerpo Cuerpo libre De mi bloque 2 Miren cómo queda Sí Depende de la perspectiva Exactamente Depende del sentido De movimiento Que le diste al principio ¿Sí? Entonces cuidado Si vos lo hiciste al revés Pone ojo Que la profe lo hizo Al revés Para que te des cuenta De que Dependiendo del sentido Que yo elijo al principio Voy a tener los signos De la aceleración ¿Sí? Bloque 2 Diagrama de cuerpo libre Miren cómo me queda Si me queda El peso vertical Hacia abajo La normal Perpendicular Al plano inclinado La tensión En la cuerda Fricción No la voy a dibujar Porque me dice Que desprecie el rozamiento Entonces no tengo Fuerza de fricción ¿Sí? Tengo que trabajar Con el sistema De coordenadas Rotado De manera que El eje X Tenga la misma Dirección del plano Traslado los vectores La normal Me queda Sobre el eje Y El peso Me queda en un cuadrante Y la tensión Me queda Sobre el eje X Así les debería Haber quedado El Ya El El gráfico Con los vectores Ya en el Sistema de coordenadas ¿Sí? Me dice que La inclinación Del plano Es 30 Los 30 grados Se repiten acá Entre el peso P vertical Y el eje Y Ahí tengo La inclinación De 30 grados Alta ¿Sí? Me da el ejercicio De acomodar Voy a medir El ángulo Que forma el peso Con respecto al eje X Miren que acá cambia ¿Sí? Voy Tengo Desde el eje X Tengo 90 Más 90 180 Llego a los 270 Porque llegué Acá Al eje Y negativo 270 Y Atravieso Un poquito más Paso un poquito más ¿Sí? 30 grados más Entonces el ángulo Que forma 270 Más 30 ¿Ven? El ángulo Que forma la tensión Es 180 Y la normal Forma 90 Miren cómo me quedó Mi ecuación No se me asusten ¿Sí? Sumatoria de fuerzas En X Acá tengo movimiento Recuerden que En plan inclinado Yo Cambio mi sistema De referencia Para que el sistema Se mueva en X Estoy forzando Que se mueva En la dirección Del eje X Por eso es que La sumatoria de fuerzas En X Me da masa Por aceleración ¿De dónde sale? Voy de nuevo Al gráfico inicial El signo menos Sale del sentido Que yo elegí Al principio ¿Sí? Hay que hacer Cómo se mueve La aceleración Estoy yendo A la izquierda De mi eje X Y muevo eje X ¿Ven? Porque depende De cómo yo establecí El sistema Perdón El sentido De la aceleración ¿Sí? De eso depende ¿Se dan cuenta o no? Si no voy a la fin Y lo muestro desde ahí De mi segundo Miren Así me quedó El plano ¿Sí? El plano inclinado El eje X Me quedó rotado Y la aceleración Que yo elegí ¿Sí? Repito Lo que yo elegí Oye Me quedó Perdón Pero miren Ahí está Yo elegí Que el bloque M2 Ascienda por el plano O sea que tiene Este sentido De la aceleración ¿Lo ven? ¿Hacia dónde apunta? Apunta hacia las X Negativas Está recorriendo Hacia el sentido Negativo De las X Por eso es que puse Menos acá Si ustedes eligieron Este sentido De movimiento El que yo planteé acá Que m1 baja Y que m2 Asciende por el plano Inclinado Los dos están moviendo Con aceleración Con aceleración Negativa M1 porque baja M2 porque va A la izquierda Del eje X Nuevo ¿Sí? Entonces cuidado Cuidado con los signos Yo por apósito Lo elegí así Para mostrarles Que puede ser negativa La aceleración ¿Sí? Si lo elegieron Al revés Quedan las dos Positivas ¿Por qué? Porque uno sube Y el otro va A la derecha ¿Estamos? Entonces dependiendo Del sentido Que ustedes elijan Inicialmente Van a tener El signo De la aceleración ¿Sí? Sí, repito Si lo eligieron Distinto a mí Pónganse una aclaración Ahí Ojo que la profe Lo hizo con otro sentido O revisar Lo de la profe Porque Eligió otro sentido O sea que Que entiendan Que se puede resolver De las dos ¿Sí? ¿Quiénes tienen Componente en X? Los que tienen Componente en X Son el peso Y la tensión La normal no ¿Por qué no planteo Sumatoria de fuerzas En Y igual a cero? Porque no me hace falta No me pide la normal No tengo rozamiento Entonces si no me pide la normal Y no tengo rozamiento Directamente voy con X ¿Sí? El ángulo que forma La tensión Dice 180 El del peso Es 270 Más 30 Es 300 Acá obtengo La ecuación 2 Calcule acá Hice un cálculo adicional Coseno de 300 Es 0.5 Por el peso 2 ¿Ven? ¿Qué tengo que hacer ahora? Resolver el sistema De ecuaciones De cualquiera de los métodos ¿Sí? El método De sustitución Y igualación O el método Que vimos ayer No sé si les gustó ¿No? Ese método nuevo Si les gusta ese método Para resolver Lo uso Si no Con cualquier método Que ustedes se sientan cómodos Para resolver El sistema de ecuaciones Está bien Ni cae la tensión Ni cae la tensión En un cuadrante En un cuadrante Está mal Tendría que ver ¿Qué es lo que hiciste? Me quedo sobre el eje X ¿Cómo? Me quedo sobre el eje X Pero digamos No de Ahí el eje X El que usted marcó Está entre el segundo Y el cuarto cuadrante Está en la mitad Y yo lo tengo del otro Ahí Pero para Para Mirá Mirá A ver si es lo que hiciste ¿Te quedó acá? Sí ¿Ahí? Ahí Y te quedó apuntando para aquí Sí Así No, está mal Si vos apuntás hacia ahí ¿Qué estás haciendo con el cable? Estás empujando con el cable Yo les dije Que está prohibido eso Nunca jamás Un cable empuja Chicos Les digo con esta Te ánimo porque Porque es un error muy común ¿Sí? Nunca me empujen con el cable Siempre Siempre la tensión Hacia afuera del bloque ¿Sí? Siempre Si cometiste ese error Marcalo ahí Nunca Hacia adentro del bloque La tensión Siempre hacia afuera ¿Sí? Té cuidado Si yo lo traslado Lo tengo que trasladar Así como está Yo lo tengo que recortar de acá Y así como está Moverlo Yo no lo puedo girar Para que apunte para el otro lado Así como está Lo corro Y lo pongo para que coincida Con el origen de corte ¿Sí? Cuidado porque es un error Muy común Entonces marca Cuando hiciste el diagrama De cuerpo libre Lo hiciste así como lo hice yo Lo pusiste al revés A la flecha Gracias profesor Ojo con eso ¿Sí? Bien Se animan a resolver El sistema de ecuaciones Este es lo último Que hacemos por hoy Ya después les marco Los ejercicios de tarea Resuelvan el sistema De ecuaciones Con la ecuación 1 Que tenemos por el bloque 1 Y la ecuación 2 ¿Qué van a despejar de ahí? Tienen que despejar la aceleración ¿Sí? Y con la aceleración Pues calculábamos la tensión A ver Practiquen la parte matemática Como despejo el sistema de ecuaciones Yo les voy a copiar Les voy a dejar acá Para que las vean Las dos ecuaciones juntas Esas son las dos ecuaciones Ecuación 1 y ecuación 2 ¿Sí? Tengo que resolver el sistema Espero hay 5 minutos más A ver cómo resuelven las ecuaciones Creo que se me asustaron Con el tema del sentido Que yo elegí para la aceleración Me parece que la mayoría Lo eligió al revés No pasa nada ¿Sí? Si lo eligen al revés Las ecuaciones quedan Del lado izquierdo igual ¿Sí? El lado izquierdo no cambia El lado derecho sí va a cambiar ¿Por qué? Porque va a cambiar El sentido de la aceleración Puede ser positivo o negativo Pero no pasa nada ¿Sí? Lo importante es que Si yo elegí un sentido de movimiento Piense antes de escribir la ecuación Si la aceleración es positiva o negativa ¿Sí? Si lo hago con ciencia Si ustedes pusieron masa por aceleración Y no pensaron en el signo de la aceleración Están omitiendo un paso importante Siempre chequen el signo de la aceleración Siempre Por eso es que yo les puse los cuatro ejemplos ayer Movimiento horizontal Puede ser a la izquierda o a la derecha Movimiento vertical Puede ser arriba o abajo Dependiendo de la situación La aceleración va a ser positiva o negativa Siempre a conciencia Esta parte cuando arren la ecuación Hagan este pensamiento La aceleración La aceleración es positiva o negativa Chequeen Sí, chequeen esa parte Decirme a dónde Acá el bloque Bien Voy a detectar yo rápido si voy bien o voy mal con los signos Bien Yo voy a seguir explicando la resolución con ese método Pero no es condicionante Yo no los voy a obligar a trabajar de esta forma Si ya aprendieron a resolver por sustitución o por igualación Y no quieren aprender este método nuevo Ustedes eligen la metodología Para resolver el sistema Sientan en total libertad Es más Hay calculadoras que resuelven ecuaciones lineales Sistema de las ecuaciones Si lo saben usar y lo quieren usar con la calculadora Tampoco me molesta ¿Sí? Cualquier método que ustedes conozcan Para resolver el sistema de ecuaciones Está bien Cristina, en el caso del ejercicio Si a vos te toca un ejercicio Como este tipo Que podés elegir vos el sentido de movimiento Y te pide aceleración Los dos valores van a estar bien El positivo y el negativo ¿Sí? Así que tranquilo Porque admite los dos resultados ¿Por qué? Porque si yo elijo un sentido Me va a dar un resultado Y si elijo el otro Me va a dar el otro El mismo valor numérico Cambia el signo Y los dos van a estar bien Yo lo pongo así Para que los consiguere bien los dos Veo la hora No me quiero pasar mucho Ya me han respondido un par Que el resultado de aceleración O sea que les ha alcanzado el tiempo Para hacerlo ¿Sí? Pero un minutito más Y lo controlamos Tienen muchos ejercicios en la guía Así como en los ejercicios 6 Yo les voy a dejar Para que los practiquen de tarea Recuerden ser ordenados A la hora de resolver Recuerden que es importante Indicar al principio El sentido de movimiento Ese sentido de movimiento Me va a permitir armar La parte derecha De la ecuación ¿Sí? Sabiendo si la aceleración Es positiva o negativa Después tengo que practicar O repasar Lo de los diagramas De cuerpo libre Tanto en plano horizontal Movimiento vertical O plano inclinado Tengo que saber dibujar Los Representar gráficamente Las fuerzas Trasladar las fuerzas Al sistema de coordenadas Para medir los ángulos Todo eso lo tengo que repasar ¿Sí? Un minutito más chicos Y controlamos ¿Sí? Gracias. Gracias, profe, que yo lo tomé al revés. Claro, por eso les digo, no se asusten, ¿sí? La aceleración les va a dar lo mismo, el mismo valor numérico, ya sea que hayan considerado un sentido o el otro, ¿sí? El signo, lo que me va a indicar es si el sentido que yo considere es correcto o no. Si el valor de aceleración me da negativo, quiere decir que me confundí, que no se mueve con ese sentido, sino al revés. Y no pasa nada, ustedes ponen menos 2,45 en el resultado en el parcial y está perfecto. Ponen 2,45 y está perfecto, ¿sí? Los dos resultados están bien. Miren lo que voy a hacer, les muestro cómo resolví yo con este sistema de combinar las ecuaciones, por método de sumas o restas según convenga. Miren, tengo la tensión positiva en la primera ecuación, la tensión negativa en la segunda, ¿sí? Cuando las tengo con distintos signos, lo que me conviene hacer es sumar las ecuaciones. Las voy a sumar, ¿sí? Voy a armar a partir de las dos ecuaciones una ecuación nueva. Esa ecuación nueva tiene un igual, ¿sí? A la izquierda del igual copio todo lo que tengo a la izquierda de las dos ecuaciones. T menos T1, menos T más 0,5 por P sub 2, ¿sí? Fíjense que copié todo lo que está a la izquierda. Y a la derecha del igual copio todo lo que tengo a la derecha. Menos M1 por A, menos M2 por A. ¿Cuál es el objetivo de este método? Generar una nueva ecuación en la que pueda simplificar tensión. Tengo T positiva, T negativa, se van, la simplifico, ¿sí? Entonces ya una de las incógnitas se fue. Y me queda una sola ecuación con una incógnita, que es la aceleración. ¿Ven? Cancelo T con T, me queda menos el peso 1, más 0,5 por el peso 2. Saco factor común en la aceleración. Y acá les dije que tengo mi punto de control, ¿sí? Mi punto de control, cuando saco como factor común la aceleración, es que las dos masas quedan con el mismo signo. O sea que se adicionan, ¿sí? ¿Cuándo voy a tener adición? Cuando tenga los dos signos positivos o los dos signos negativos, ¿sí? Miren, menos 10, menos 10. Si yo hago menos 10, menos 10, me dan menos 20. ¿Se dan cuenta que se adicionó? Tengo dos masas y cuando yo hago la operación me queda una masa más grande, ¿sí? Entonces tengo menos 10, menos 10, menos 20. O sea que están bien. Por ahora los signos, por lo menos acá en esta parte, están bien. ¿Se dan cuenta? Si me hubiera quedado una positiva y una negativa, algo anda mal. Me tienen que quedar las dos masas sumadas o las dos masas con signo menos, ¿sí? Despejo la aceleración, a mí me va a dar 2,45 positivos. ¿Qué significa que me dé la aceleración positiva? Que el sentido de movimiento que yo elegí al inicio está perfecto y correcto, ¿sí? Si me hubiera dado negativo, está bien el resultado, pero no se mueve con ese sentido, sino al revés. A los que les dio negativo quiere decir que se mueve en sentido contrario al que yo pensé, ¿sí? Y no pasa nada, sigo resolviendo igual. Los dos resultados están bien. Voy a calcular tensión. Cuando calculan tensión, van a respetar el signo que les dio la aceleración. Si la aceleración les dio negativa, van a ir con la aceleración negativa a la fórmula, ¿sí? No le cambien el signo. Si me dio positiva, la uso positiva. Si me dio negativa, la uso negativa, ¿sí? Yo les recomendé, o sea, si lo tienen que hacer rápido, eligen una sola ecuación y despejan tensión. Llevo la aceleración para la ecuación 1, la ecuación 2 y despejo T. Pero yo les sugerí que mi parcial reemplacen en las dos ecuaciones y chequeen que les dé lo mismo. Me tiene que dar lo mismo. Si con la aceleración me voy a la ecuación 1 y a la ecuación 2, despejo la tensión y tengo el mismo resultado, el ejercicio está bien hecho. Porque solamente hay un valor de aceleración que cumple con ese requisito y el valor correcto. Si yo tengo otro valor de aceleración que está mal y lo reemplazo y me da distinto, me voy a dar cuenta rápido de que está mal el ejercicio. Y voy a tener que buscar el error, ¿sí? Entonces, miren, yo no me acuerdo si lo hice o no. Bueno, acá les aclaré lo del sentido de la aceleración. Y sí, sí lo calculé. Yo reemplacé en la ecuación T1 y saqué el valor de tensión igual a 73,5. Repito, con que lo haga en una ecuación está bien. Lo que hago al reemplazarlo en la otra ecuación es asegurarme de que el resultado es ese, ¿sí? Me tiene que dar lo mismo. Puede variarme un poquito el decimal porque estoy trabajando con números y recortando resultados, entonces dependiendo de la cantidad de decimales puede que cambie. Pero tendría que darme 73,5, ¿sí? Ahí vuelvo, Martín. Así chequeo eso. Jorge. Sí. Yo cuando hice el cálculo, calculé primero la tensión y después en base a lo que me dio la tensión, la aceleración, ¿está bien igual o hay algún margen de error con eso? No, no, está perfecto. Porque vos tenés un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, dependiendo de cómo vos lo encargas al sistema vas a despejar primero la aceleración o la tensión. Si usan este método de sumar o restar para simplificar T, primero siempre calculan la aceleración, pero si usas otro método está perfecto. Martín, me decís que la aceleración te dio positiva porque los negativos de la suma de las masas, ah, lo dejaste en factor común de la aceleración, pero después tenés que pasar ese signo menos. Ahí lo vemos, Martín. Y me preguntaban por ahí por qué me dio 0,5 el coseno, ahí lo vemos. Acá, si vos lo dejás al signo menos acá afuera, te va a quedar negativo el numerador, y después tenés que pasar el signo menos. Ojo ahí, si bien, porque te queda negativo el numerador. O sea, cuando resolvés de cualquiera de las dos formas, te tiene que dar positiva la aceleración si es que tomaste el mismo sentido que yo. Y lo del coseno de 2,40 está acá. No, porque no es coseno de 2,40, Martín es coseno de 300. El ángulo no es 2,40, fíjate que acá tengo la inclinación del plano para el otro lado. Cuando vos cambias la inclinación del plano, cambia el ángulo. Tengo, para el peso, el ángulo es 90, 180, 270, más 30 es 300. Ojo con eso, ¿sí? Me estabas preguntando mal. Ah, bien. ¿Qué más? Creo que respondí todas las preguntas. Bien. Recomendación. A este ejercicio, si lo hicieron con un sentido, pruébenlo con el otro. Pero traten de no pensar en lo que hicieron, ¿sí? Es como para que vean si están dándose cuenta desde la aceleración, si está bien el signo o no, ¿sí? Cuando lo calculo. Bien, les muestro lo que tienen para hacer de tarea, para practicar. Porque ya estamos por la hora y después me quedo con las consultas, ¿sí? Antes de que se me vayan, anoten lo que van a hacer de tarea para la unidad 4. De la unidad 4 no llegamos a ver la parte de péndulo, eso no. Pero ahí les muestro hasta qué ejercicio van a poder hacer. Miren, esa es la guía 4. Bien. En la guía 4 tienen muchos ejercicios, muchos con plano inclinado. Les muestro cómo van a quedar. O sea, todos los que tienen que practicar. El ejercicio 1 lo había dejado de tarea ayer y les había aclarado que, como tengo más de una cuerda, voy a tener tensión 1 y tensión 2, ¿sí? Está explicado en ejercicios resueltos. El bloque 2 es un bloque con plano inclinado, uno solito. Me dice que está descendiendo por el plano inclinado y me da como dato la fuerza de rozamiento, ¿sí? El ejercicio 3 lo hicimos en clase. El ejercicio 4 me dice que un bloque está acá haciendo por un plano inclinado y me da el coeficiente de rozamiento. Es parecido al 2, pero cambia el dato. El ejercicio 5 no lo hagan porque hay algunas guías en las que está corregido y otras en las que no. El ejercicio 5 no. El ejercicio 5 no. El 6 sí. El 7 no. El 8 sí. El 9. No, doble plano inclinado no, chicos, no lo voy a tomar así. Vamos con el 10. El 11. El 12 lo hicimos en clase. El 13, de nuevo, tengo varias cuerdas. Cuando cambié de cuerda, cambio de tensión. T1 y T2. Tengo que hacer lo mismo. Diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Tengo que hacer ecuaciones para cada bloque. Y en vez de quedarme dos incógnitas, me van a quedar tres. La tensión 1, la tensión 2 y la aceleración. A mí me las tengo que ingeniar para resolver un sistema de 3x3. Yo no les voy a dar ejercicios así porque son largos, son mucho más largos, ¿sí? Pero háganlo para repasar. Nunca viene de más repasar, ¿sí? Entonces háganlo. ¿Qué más? Y hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás para el parcial cortamos hasta acá. Entonces repito. Van a practicar de la guía 4 el ejercicio 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, ¿sí? Y después tienen ejercicios en la primera parte, ejercicios resueltos. La guía está dividida en dos partes, ejercicios resueltos y a resolver. Estos ejercicios, a ver dónde estoy, dónde empiezan. Estoy buscando dónde empiezan. Acá, problemas resueltos, ¿sí? De los problemas resueltos los tienen con números romanos. Pueden, por ejemplo, practicar con el ejemplo 2. Lo pueden revisar. Ejemplo 2. Ejemplo 4. ¿Qué diferencia hay entre que una fuerza esté aplicada de manera horizontal o esté oblicua? ¿Qué más? El ejemplo 6. De nuevo movimiento vertical, pero con rozamiento. El ejemplo 7. Plano inclinado. Tiene el ejemplo 9. Se lo estudia de una forma en la unidad 4. Esto vamos a ver en la unidad 7 y 8, que si esta polea gira, cambia, ¿sí? Si lo quieren revisar, lo pueden revisar. Tienen dos bloques moviéndose de manera vertical. Acá la polea está fija, no gira, y la cuerda resbala. ¿Sí? Un bloque sube, el otro baja. Y hasta ahí nomás. Entonces, tienen ejercicios para resolver y ejemplos para revisar, ¿sí? Eso es todo por hoy. Acá, Tomás, intentaste el 13. Es larguísimo. Pero viene bien para practicar los diagramas de cuerpo libre. Y la parte matemática, la parte analítica, ¿sí? Siempre que ustedes, o sea, mientras más practiquen, más van a utilizar. Entonces, está bueno. O sea, renieguen un rato. Yo no les voy a tomar tan largo el día del parcial, porque si no, como que pierden mucho tiempo en la parte analítica. Y con dos bloques a mí me alcanza, ¿sí? Pero les dejo de tarea con tres para que practiquen. Sí, te escucho. Una pregunta. Yo resolví el ejercicio 13, no sé si está bien, que en el carro del medio, o sea, apliqué la ecuación general juntando los tres bloques, pero con la tensión es uno y dos, con respecto a la aceleración, hice que se anularan entre sí. Y luego me quedó la tensión uno, que me proporcionaba la masa uno con la masa tres y la tensión dos. Ahora, ¿me anulaste las dos tensiones? O sea, yo apliqué tres fórmulas para hacer solamente una ecuación general. Mira, tendría que ver lo que hiciste. T1 no es igual que T2, o sea, que no las podés anular. No sé si lo hiciste así, está mal. Pero mostrame después, mandame un recuerdo de lo que hiciste. Sí, yo digo con respecto a las tensiones, cuando usted la agrupa de la fórmula 1 con la fórmula 2, anula las tensiones y luego lleva todo lo que restó para armar la ecuación y sacar la aceleración. Ah, para poder anular con la C sumatoria o resta de ecuaciones. En ese sentido. Pará, espera. Ah, no, lo tengo abierto. Pero después mostrame. Yo esto lo tengo resuelto. ¿Sí? A esto lo dejé resuelto. Yo en la guía de cárcel es resuelto. Revisalo de ahí. Y no estoy entendiendo bien qué hiciste, por si mandame una fotita. Vale. Entonces ahí te voy a decir. Chicos, hasta acá grabo. Detengo la grabación y me quedo con los que tengan dudas. Consultas. Yo mientras voy aprovechando para borrar todos los PDF porque después me quedan guardados los cambios. No te...